Hola, soy Johanna Dubergel con un avance informativo de Central de Noticias. Gracias por la sintonía. El coronel acusado de sustraer ajo de manera arbitraria en Constanza da su versión de los hechos. Riquel Vistiburcio tiene la historia. El coronel posomunción del ejército de la República Dominicana ante la acusación por parte de José Luis Díaz Ceballos de una sustracción fraudulenta y arbitraria de gran cantidad de ajo en sus predios agrícolas ofrece su versión de los hechos. Ahora hace aproximadamente 25, 26 días se deconsechó el ajo y ese ajo estuvo 24 días ahí en los terrenos dándole el sol. Y al momento de cortar el señor Virilo me manda a buscar, como le voy a mostrar un video que tengo, donde el señor Virilo me entrega, no 42 cajas, como dice el señor José Luis, no. El señor Virilo me entregó 42 cajas el primer día y el segundo día me entregó 57 cajas, que era la parte del porciento que se estableció cuando se sembró el ajo. Por su lado, el representante jurídico del ejército de la República Dominicana expresó que el caso se estará trabajando desde un tribunal. Esos terrenos eran propiedad de los Trujillos, esa es referencia de la parcela 29A. Esa parcela en 1961 pasa a propiedad del Estado Dominicano. Después luego pasa lo que a propiedad, o sea, el Estado Dominicano se lo dona al Instituto Agrario Dominicano. Ahora el ejército ha interpuesto un recurso ante la abolición inmobiliaria de La Vega en inmunidades del INDE, porque esos del INDE fueron de manera irregular, porque nadie se enteró de que había un deslinde. Se enteran cuando notifican al coronel por su moción que tiene un desalojo, que le dan 72 horas para que entregue ese inmueble. Asimismo, comunitarios de las zonas adyacentes a dichos terrenos expresan conocer los mismos como propiedad del Estado Dominicano. Esta misma persona aquí, di que le arrendaron a esta gente, di que le arrendaron. Yo en eso no puedo decir si fue arrendado o no arrendado. El fin es que yo reconozco esto aquí como del Estado Dominicano. Porque como ellos están sacando títulos por ahí diciendo que el terreno es de ellos y robando tierra y embuste, y si ellos lo van a coger, lo van a coger la humanidad. Ellos no pueden coger ese terreno. Y yo les pido al gobierno que todos me canten el asunto, que ahí no vean con lo mal hecho, que haga coño justicia. En un reportaje de Riquel Vistiburcio para Centrar Noticias. ¡Gracias!